Se hace calor en Buenos Aires, Pablo, me imagino, ahí en Rosario. Ni que hablar, ¿no? Humedad, calor. Cinco de la tarde. Ese fue el horario en el arranque de un partido especial. Porque los entrenadores se conocen y mucho. Claro. Porque uno ha sido técnico de Tigre y ahora es de Newells. Estoy hablando de Caña. Y el técnico de Newells lo tuvo como técnico de Tigre al actual técnico del matador. Ahí el saludo previo al partido. Un partido que tuvo Newells atacando más en el primer tiempo. Llegando más, teniendo más posibilidades de gol. Como esta que Javier García le saca a Tonso. La jugada termina con Urruti. Y un tirito a las manos del ex Boca que está atajando mejor. Que está atajando bien, quiero decir, en este torneo. Que le hizo bien irse de Boca. En algún punto cambiar y renovar el aire. Pif, pif, doble pif. Claro. Y después Urruti. El balón cerca. Así está Newells, ¿no? Qué mal que está Newells. Bueno, el goleador es Tito Noir con dos goles. Tal cual. Eso marca un poco la temporada de Newells. Que no sé si este año, pero sí el próximo va a sufrir un montón. Muchísimo. Miren lo que pierde acá. Mano a mano, Víctor Figueroa. Se pide penal. No sé tu opinión. Yo me adelanto para decirte que en la mía no fue. Para vos no fue penal. No, para mí no hay. Para mí tampoco. Coincidimos, entonces. Te agradezco mucho. Ni penal ni offside, diría. Hay un pie, pero no seamos tan detallistas. El pie, ¿sabés lo difícil que es ver un pie delante de otro? Muy bien. Sobre todo si tenés en cuenta después tenés que mirar a ver si el cuerpo, si el brazo. Newells, que es el equipo que menos partidos ha ganado en el campeonato. De los 20, ¿eh? Uno solo. Mirá. No es el último. Un partido solo. No es el último porque los últimos son estudiantes y Banfield. Exactamente, con 10 puntos. Ahí está. Se conocen claramente de boca. No ir, que estaban en el banco los suplentes y Javi García. No fue el entretiempo, sino que pararon un rato, claro, por el calor intenso. Cabezazo de Mateo. Saca Javi García. Posiblemente la figura del partido. Puede ser. Allí tras el córner va el rubio, que no se especializa en el cabezazo en ataque ni en los goles. Pero ahí estuvo cerca. La puntita de los dedos. García al córner. Y, bueno, de esta pelota parada llega el único gol del partido. ¿Quién lo tenía que marcar a Castiglione, no? ¿Sabes qué? Me parece haber visto a alguien que se estaba tomando la cabeza allí en el área chica de Newell's. No alcanzo a identificarlo bien, pero se estaba tomando la cabeza como diciendo, perdí la marca. Buen centro de Leone. Muy brosca. Muy bueno. Pero desde el área chica lo sometió a la justicia, pero hasta 1 a 0 ya tenía lo que necesitaba Tigre, la ventaja. Después, tiro libre de Víctor Figueroa, que jugó bien, que tuvo varias posibilidades de gol, pero no convirtió en ninguna. Entonces vaya uno a convencerlo al hincha de Newell's de esto, ¿no? Totalmente. Va a llegar otra chance para Tigre, ya con la ventaja en su poder, el equipo del Vasco Robarrena. ¡Ay! ¡Qué pelotazo, eh! No, te liquida, ¿eh? ¡Qué pelotazo que se ligó Diego Mateo! Sí, de... Terrible bombazo de Diego Morales. Sí, de cachete. Y quedó, bueno... Mirá, 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 mirá. Casi que desmayado en el piso. Uy, de lleno. Terrible, ¿eh? El martes sufrí algo parecido, ¿te acordás? Sí, es cierto, es cierto. Me recuperé rápido, por suerte. O no, o no, vayamos a saber. Te comparás con un jugador profesional. Y estamos bien. Víctor Figueroa que de zurda otra más suma. Y no consigue. 22 minutos. Newell's fue a buscar. Gol anulado. ¿Viene anulado? Es tu pregunta, vamos a ver. A Ruti, perdón. Sí, si llegamos a la respuesta. Ese estaba en posición ilícita, saca provecho justamente de esa posición adelantada. Por eso estuvo bien el árbitro y el asistente número 2 en este caso. Leone se metía en el segundo palo, saca bien Perata. Sosteniendo el resultado para un Newell's que perdía nada más que 1 a 0. Pero necesitaba ataque, necesitaba gol. A ver esta. Ah, pasó a centímetros. De un Javier Carrasco que cada vez que entra Pablo en los segundos tiempos, o marca o está cerca de convertir. Claro, es Lanús. Es de Lanús. Es de Lanús, en realidad, préstamo. Sí, sí, sí. El jugador más chiquito, más bajito del fútbol argentino. Si no tengo mal el dato, creo que mide 1,58 metros. Mirá vos, ¿eh? Gran respuesta de García a tiro de Cristian Díaz. La pelota le pica antes, por eso todavía se hace mejor la atajada del 1 de Tigre. Ya a esa altura del partido, fíjate el reloj, Fer. Casi 42 minutos. Necesitaba el empate a como de lugar, ¿sí? De cualquier forma, centros, jugadas que tal vez se ensuciaban un poco. Aquí vemos el remate. De no ir, un pequeño desvío. La pelota al tiro de esquina. Pura impotencia, nervios. Para Uniós, que insistimos, está muy mal en este campeonato. Pero peor va a estar después, ¿no? Y va a estar claro. Muy comprometido con el tema de los promedios cuando se le borre aquella temporada en la cual terminó siendo subcampeón. El último remate de Tito Noir y el festejo de los jugadores de Tigre.